saludo señores de míralo ahora para los que conocen esto la quebrada de pablo quebrada de pablo una quebrada que hay en la zona de cruce de los lanos cruzando para quebrada de pablo una comunidad de castillo miren las condiciones que está está quebrada antes tenía charco ya esto está seco seco señores el mundo se está acabando una calor una regularidad y ya esto está seco antes aquí se encontraba mucha jaiba camarones peces pero miren una charca tica de nada a pesar de que aquí está esto bien o sea está hay mucho bosque hay mucho cacao aún la quebrada está está corriendo verdad está corriendo pero está seco miren seco 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 quebrada de pablo le entra agua desemboca en agua el río jaigua que pasa por los lanos cruce de los lanos fuente del cruce de los lanos y miren cómo está esto cuando yo era niño tiempo de cuaresma los ríos se secaban las quebradas se secaban pero también tiempo cuaresma estamos en agosto y miren la situación que está 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 quebrada quebrada la quebrada de pablo no hay agua quebrada la zona la zona debido a que la bomba se dañó se dañó se dañó la luz la luz y el pueblo de la comunidad de crucerolano no tiene agua miren cómo está esta quebrada seca seca estamos aquí verdad ahí está ahí está quiero lograr y aquí está la zona aquí está y y Gracias.